Los especialistas médicos que sufrieron más agresiones en todo el país fueron médicos generales con 13 denuncias, pediatras con 11 y ginecólogos con 5 denuncias. De las 90 agresiones, 46 fueron realizadas a profesionales del sexo femenino. En cuanto a la localización, 45 agresiones se cometieron en el interior del país y el resto en la capital. Por departamento, Montevideo registra 40 agresiones, Canelones 14, San José 7 y 5 los departamentos de Maldonado y Paysandú. La mayoría de las agresiones ocurrieron en centros de salud, sanatorios y hospitales, casi el 70%. Las demás ocurrieron en visitas domiciliarias o en la vía pública. También se registran agresiones verbales a través de comunicaciones telefónicas. Lo más frecuente es la amenaza, 66 casos, seguidos por los insultos en 62 ocasiones y difamaciones, con 36. Los ataques físicos totalizaron 22 en todo el país. Entre los datos se destaca un robo y la muerte de un médico salteño en el año 2009.